qué tal a pie cancheros y a pie cancheras bienvenidos otro día más otra semana más a nuestro canal al canal de a pie de cancha gracias primero daros las gracias porque ya somos más de mil suscriptores algo impensable cuando empecé este proyecto no porque ya son muchos años y bueno pues a raíz del vídeo de la rotura de la zapatilla la pollos 2.5 a partir de ahí pues el canal ha subido estoy viendo más feedback por parte de vosotros y bueno pues la verdad es que estoy muy agradecido y bueno ya sois muchos los que me habéis escrito tanto por instagram como habéis dejado comentarios aquí abajo para decirme o comentarme problemas que tenéis con zapatillas así que cualquier duda que tengáis adelante dejarla por aquí abajo o bien escribirnos la por nuestras redes sociales nos tenéis en twitter nos tenéis en facebook nos tenéis en instagram y si no pues un correo de toda la vida también lo tenéis abajo en la descripción cómo localizarnos y cómo encontrarnos en cada una de ellas tanto al canal de a pie de cancha perteneciente a la web de a pie de cancha como mis redes sociales que bueno también tendréis las mías y bien habéis sois muchos los que decís que me parezco a jonas valenciunas muchos otros siempre me han dicho que me parezco a piqué y una minoría dicen que me parezco a ariel a este comentarista canadiense de la ufc dejar abajo en los comentarios lo que os parece yo os digo que todos se parecen a mí no hay ninguno que sea mayor que yo así que vamos con lo importante vamos con el top 10 de esta semana bueno pues esta semana empezamos fuerte no empezamos con la con el rey el que muchos llamáis el rey yo para mí el rey es otro otro jugador bueno pues lebrón presentó su nuevo color este super brown blue y bueno pues si es cierto que unos colores llamativos como si fuera superman no ha sido ahí esa esa similitud y bueno pues estrenó estas zapatillas el día que se corre se encontraba con su con su buen amigo el bueno de kyle irving antiguamente hace unos años pues un lakers boston era algo impresionante ahora pues algo más descafeinado sobre todo por el juego de lakers pero bueno nosotros nos centramos en lo importante nos vamos al número 8 en el número 8 tenemos también alguien protagonista de aquel de este partido no del lakers boston y bueno pues nosotros que kairi y con este nuevo color de sus kairi 5 un color un verde pastel y lo que me llama la atención es esa lengüeta rosada ese color tan bonito que bueno pues hace un conjunto bastante molote nos vamos al 7 y es que no dejamos ese partido no dejamos ese partido porque tanto lebrón como kairi irving llegaron vestidos así cada uno a su estilo pero los dos repitieron zapatillas que zapatillas llevaban pues llevaban las jordan 1 reverse smooth smooth para los que no lo sepáis es el símbolo de nike no es ese símbolo hay tan tan curioso que bueno pues si queréis ya os contaré de dónde procede y cuál es su historia estas zapatillas fueron una colaboración entre jordan brad no la la marca de jordan y travis scott el rapero que vistió estas zapatillas cuando fue a recoger el grammy nos vamos al número 7 y tenemos la pollos 3 hablar de pollos parece que da miedo porque parece que se van a romper las zapatillas no es así ya ya lo he dicho en varios comentarios y en el vídeo de ción y bueno pues este color un color secundario de la equipación de oklahoma no es en anaranjado que tiene la equipación del equipo de oklahoma y bueno pues a mí particularmente me ha gustado esos toques flúor ese degradado del color y bueno pues muy rollo traje de la nasa como como todo lo que mueve alrededor está esta última edición estas pollos 3 en el número 6 tenemos a de aaron fox el combatiente o luchador por ese rookie del año que bueno está entre luka donchik y él ahí a ver quién saca mejores números parece que luka donchik el otro día tuvo una noche un poco así y bueno pues de aaron fox se vistió de sus mejores galas en este en esta semana y llevó las kobe 9 élite versión hero estas zapatillas no sé por qué pero siempre me han llamado mucho la atención me recuerdan casi a unas botas de boxeador no son muy altas una caña muy alta y bueno los colores pues ese celeste morado la verdad es que son muy muy nos vamos al número 5 donde tenemos a pj taker pj taker que en las últimas semanas sea bueno se ha filtrado que es el jugador que más gasta de la liga en comprar zapatillas no tiene contrato con ninguna marca pero él compra zapatillas que luego jugar con ellas zapatillas que se han retirado ya o que están agotadas en el mercado y que pues a base de reventas o eso el anterior programa veíamos como llevaba unas jordan 4 valoradas en más de 500 dólares o sea creo que con poco este tío gasta bastante bueno pues la semana pasada lo vimos con las kevin duran 4 con esa versión texas que es un homenaje a la universidad de donde estudió y donde jugó kevin duran ese color anaranjado es el logo de texas y bueno pues la verdad es que la zapatilla kevin duran 4 en aquella época fue una revolución y con esa tira de velcro que poco a poco ha ido desapareciendo y que bueno pues es un homenaje a esas zapatillas retro que llama pj taker que es con las que le gusta con las que le gusta jugar nos vamos al número 4 y tenemos además de rosean lo llevamos viendo las últimas semanas y es que cada semana nos enseña un color nuevo de esta kobe pero otros en esta ocasión con los mismos detalles pero con colores diferentes ese amarillo ese rosa y esas líneas paralelas haciendo como no sé como antiguamente los que ya pintamos canas jugamos al ordenador con ordenadores viejos con un 286 o cosas así y veías juegos en tres dimensiones pues con ese con ese suelo o esa horizonte pues esas líneas paralelas que parece que no tiene el fin pero es que esta semana también pj taker ha vestido o ha jugado con estas kairi 5 que no sé me da a mí que se asemejan un poquito a las anteriores no sé vosotros dejarlo en los comentarios si apreciáis las similitudes o solo soy yo bueno nos vamos al podium tenemos ya podium y os recuerdo que al final del vídeo tenemos un bonus un bonus que os contaré que de qué se trata en el número tres parafraseando no o volviendo haciendo referencia es un homenaje a esta jordan 3 esta jordan 3 que vistió o en su versión la lebrón 16 vistió el bueno de lebrón el partido que superó en anotación a michael jordan mucho se ha hablado no de que si lebrón es mejor que si jordan es mejor bueno pues en esta ocasión el bueno de lebrón ha agradecido a michael jordan todo lo que ha influido en su juego y en su vida a lo largo de los años como lo hizo pues vistiendo estas estas lebrón 16 versión jordan 3 no aquí veis vosotros las similitudes y la verdad es que son bastante apreciables y bueno pues fue lo vistió en el partido en el que se ponía por encima de michael jordan como anotadores históricos en la liga en el número 2 una zapatilla que hasta el momento no hemos podido hablar de ella son las zapatillas de jimmy badler no hemos podido hablar de ella porque son muchísimos y en 10 zapatillas tengo que elegir y quedarme muy al margen son estas jordan supreme elevation y bueno pues los últimos colores que ha sacado me han gustado bastante son como veis parecidos a aquellos lugar que veíamos de westbrook y bueno me ha gustado muchísimo la versión que ha sacado esta versión que jugó la semana pasada con ellas donde todo tipo de detalle es mención especial para estas zapatillas no es súper bonitas tiene un montón de detalles a lo largo de la zapatilla cada cara de la zapatilla las dos zapatillas son independientemente diferentes me ha gustado mucho y me ha parecido recomendables y os la dejo en este número 2 y nos vamos al número 1 antes la semana pasada os dije que si el vídeo superaba los 50 me gustas haría un vídeo especial para para enseñaros a customizar zapatillas lo tengo preparado a final de semana lo tendré subido eso sí va a ser muy por encima os voy a enseñar cuál es el proceso y pero sí os digo que a partir de ahora tanto un vídeo que unas zapatillas que tengo donde os enseñará el proceso poco a poco como unas zapatillas que tengo para javi huertas que no sé si lo seguís os dejo por abajo el comentario en los comentarios su canal porque bueno si queréis aprender a jugar al baloncesto creo que es el canal definitivo para enseñaros a jugar al baloncesto y os iré enseñando todo ese proceso y puede que incluso un timelapse de todo el de todo lo que hago para 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 customizar una zapatilla así que muchísimas gracias y nada ya lo veréis a final de semana yo creo que lo tendremos y en el número 1 nos vamos al número 1 quién será el número 1 pues tenemos a james harden otra vez con que con estas zapatillas las harden volumen 3 versión suave que os parece muy atrevidas para jugar con ellas me gusta mucho el concepto no el ese ese intercambio de colores parece que adidas últimamente está haciendo las cosas muy bien y está metiendo de se está metiendo de lleno en la competición de estar por aquí en el top ten de estas zapatillas y nos vamos al bonus el bonus pues se han filtrado unas imágenes estas imágenes y es que es posible que estas que estamos viendo sean en las las próximas kevin duran 12 de momento son imágenes robadas o filtradas no sé hasta qué punto esto puede ser preparado o no ya ya vemos cómo funciona hoy en día internet y bueno pues dejadme en los comentarios qué os parece a mí no me dicen nada no me ha parecido mucho a estas zapatillas que sean tan solas pero claro el upper de color negro esa suela transparente la media suela blanca y visualmente estéticamente son muy similares así que espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene recordar que compartir este vídeo con la gente que que pensáis o que quizá les guste las zapatillas suscríbete si no te si no te has suscrito todavía a nuestro canal y nos vemos a final de semana que os tengo preparados el vídeo un saludo